¿Qué es la atmósfera? ¿En qué momento vio un peligro de que podía evolucionar de esa manera la situación política? Bueno, el ingeniero Villanueva tenía confianza en algunos de sus colaboradores y en algunas ocasiones consultaba a él o pedía que opinaran las personas que estaban cercanas y que de alguna manera tenían experiencia en dar una opinión de algunas situaciones. Yo me acuerdo de dos en especial. Una cuando el ingeniero Villanueva decide declararse gobernador independiente. Eso se da cuando ya hay candidato a la gubernatura, cuando nombran a un presidente de partido de que él no estuvo consultado. Y entonces él decide declararse gobernador independiente. Y consulta con tres colaboradores, entre ellos un servidor, que los dos que estaban allá, no voy a mencionar sus nombres. Le dijeron que tenía mucha razón de hacerlo y que en mi caso yo le sugerí que renunciar al PRI, el partido que lo había hecho gobernador, pues era prácticamente distanciarse no del PRI nacional, sino de quien ejercía la presidencia de la república. Claro. Y en este caso era el presidente Cedillo. Y bueno, cuando se da esa circunstancia, me dice, ¿y tú crees que esto llegue tan lejos? Le dije, mira, nos trasladábamos del Mostrenco al partido y le dije, si tú tomas esa decisión, antes que regreses a tu casa, te va a hablar el secretario de Gobernación y te va a decir que quiere platicar contigo. Y efectivamente, Francisco Labastida, que era el secretario de Gobernación, le habló antes de regresar a su casa, el gobernador, y le dijo que quería hablar con él y que el presidente lo iba a recibir. Al día siguiente. Y efectivamente, yo viajé con él esa noche para estar al día siguiente en la Ciudad de México. Pero sí fue un momento que yo consideré fundamental en el quiebre de un gobierno, como dice aquí nuestro amigo Javier, que fue, digamos, el quebranto de una relación institucional muy férrea que había en las relaciones del PRI y del presidente en turno con un gobernador del Estado. Gracias. Gracias.